Música Tu cuerpo y mi cuerpo no quieren parar Tu cuerpo y mi cuerpo se van a quemar Somos alcohol y fuego que van a explotar Tu cuerpo y mi cuerpo no quieren parar Tu cuerpo y mi cuerpo se van a quemar Somos alcohol y fuego que van a explotar Ya pasa de las 12 nuestros cuerpos quieren seguir el movimiento Ahora es el momento de ir por todo Siempre quise esto y sé que te conozco Ni tú ni yo lo planeamos, solo pasó El momento se dio y nos sorprendió Nuestros cuerpos derrocharon calor Y en esta situación ninguno de los dos se dio Y se dio lo que se tenía que dar Todo tiene un comienzo y un final Comenzamos jugando y no sé cómo parar Si tu cuerpo me pide un poco más Tus manos recorren mi cuerpo y me hacen temblar Te observo y tú estás igual Las prendas comienzan a estorbar Aunque no sé si esté bien o mal Te lo aseguro no me quiero detener Voy a formar contigo un solo ser Y fundir en ti mismo bajos instintos Porque somos fuego chocando en el infinito Tu cuerpo y mi cuerpo no quieren parar Tu cuerpo y mi cuerpo se van a quemar Somos alcohol y fuego que van a explotar Tu cuerpo y mi cuerpo no quieren parar Tu cuerpo y mi cuerpo se van a quemar Somos alcohol y fuego que van a explotar Tu cuerpo me presiona un poco más Mi mente me traiciona y hace dudar Ya casi amanece cuando va a terminar El alcohol en nuestros cuerpos nos va a quemar El humo en nuestros pulmones nos podría matar Y nada de eso nos importa ya Nuestros besos nos hacen imaginar Que somos seres en una esencia inmortal Fui yo desnudos en esta cama creando posiciones que emanan radiación Por nuestra química y su composición No sé si pueda llamarlo amor Porque como lo siento esto es mejor Creo que Cupido no se equivocó Cuando uso flechas en mi corazón clavó Y ahora este vago no te quiere dejar Tu cuerpo sobre el mío es paranormal Podríamos revivir a los muertos Y ahora este vago no se viene a explotar Gracias por ver el video.